La danza del viento, la danza de libertad. Hoy me muevo en consonancia, me detengo por un segundo y escucho a mi alma que me susurra. Si quieres belleza, poemas de altura, tendrás que conocer dónde y hasta dónde alcanza. Y recuerdo que aquí yace, en este castillo encantado, paisajes exquisitos, de verde olivo, a lo lejos escucho ese sonido, ese silbido del viento, efusivo, que vine a darme la bienvenida a ese hijo perfido que nació en esta tierra. Un día de septiembre, un día de frondosa lluvia, tempestad y viento. Y es que, no vas a creerme, que me besa, que me acaricia suavemente el viento, que se transforma en brisa y me recuerda que yo soy hijo del viento. Y vengo a este castillo, a las alturas casi rozando el cielo a recitar esta poesía que llevo muy dentro. La poesía, la danza del viento, la danza de libertad. LA, 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 LA LA, Bahía, LA, 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 LA. CH ком호ron. Y eso, Madería. ¡Maké! ¡Maké!